I know a lot of people make fun of your height. All right, all right. Kim Kardashian se enfrentó a una multitud poco acogedora durante su aparición sorpresa en el evento repleto de estrellas de Netflix, The Greatest Roast of All Time, Tom Brady. Cuando Kevin Hart entregó el escenario, la reacción del público se transformó en fuertes abucheos, un saludo que Kardashian encontró con un sereno, está bien, está bien, está bien. A pesar de la dura recepción inicial, Hart intervino rápidamente con un sorprendido, vaya, vaya, sugiriendo que el público frenara su desaprobación. Una vez que los abucheos disminuyeron, Kardashian, fiel a su personalidad pública de nunca dejar que nada la deprimiera, se lanzó directamente a su asado, y centró su agudo ingenio en el hombre del momento, Tom Brady.